Toque al medio con Eder Fernández, mandaba largo para que gane Risto Paredes, pelea Astorga, que bien peleado por parte de Astorga, gol, el matador es esa Astorga, para Nacional le marcó el primero, celebra con su equipo para dar ventaja a Moyendo, es el gol de Joaquín Astorga Nacional, dale a Nacional, es Nacional, dale a Nacional, y es Nacional golazo por parte del número 9 Joaquín Astorga para marcar el primero a favor del cuadro de Moyendo y al estilo del bambino, el matador, le damos esa ventaja y ese momento de tranquilidad que tanto lo buscaba el cuadro de Moyendo, el cuadro local buscaba este gol y menudo golazo, se marcó el número 9, esto es 1 a 0, comenta Mauricio Cruces. Y que privilegiados hemos sido David, el ángulo desde el que miramos el gol, que curva tomó ese balón para meterse en el ángulo de la portería defendida por Renzo Figueroa, Joaquín Astorga al minuto 39 de la primera parte indica que el partido aquí en el estadio Juan Carlos Oblitas de Moyendo está, Nacional FBC 1, Universidad César Vallejo de Moquegua 0.